Música Jugamos al fútbol técnico y él jugaba descalzo, increíble, increíble, me acuerdo para un día el amigo hicimos entre todos los chicos que representábamos un torneo de fútbol técnico, era el más chiquito y estaban desde Renzo Ruggero, que es categoría 82, Nacho Escoco, lo ganó él, distinto. Fue mi profe preferida, cuando iba a Macarpintería nos llevaban en el transporte escolar y el muchacho de la Traffy que manejaba se llamaba Richard y como que la cargábamos a ella, hacíamos el sonido este de... Quiero ver a Richard La cargábamos con el flaco de la... y ella re maganuda, ¿no? Y hacíamos ese ritmo todos con la... una cosa de loc. ¿En el aula eso? En el aula o cuando... ella entraba a la Traffy... Y no cantábamos, pero sabía que era... ¡Qué travesura! Lo gustó malo hacer juego en el ser bajo. No, le gusté tan loco, mi vieja, me manda. Aparte, cayó en Montevideo, en la fina de la casa de mis viejos. Era una calle transitada, digamos, y le daba una pelota, le daba todo igual. Le pegó otra vez a la pelota y mi vieja ya estaba ahí asomándose. Una cagada, Pedro. Ni para una Coca-Cola, no. Es que te digo... Fue un semáforo, un semáforo y salió mi vieja casi normal. Yo tenía la SEGA en casa, lo que tenía que mirar en casa. Cuando en la SEGA, no sé qué fija, viste, o del soccer, no sé cuándo. Cuando llegaba a penales, la máquina te reventaba. No había manera de ganarle a la máquina. Era un vicioso. No se podía ganar a los penales. Y llegamos a los penales y le digo Leo, ya, estamos muertos. Penales. Le digo, vamos a hacer así. Yo me pongo a jugar para la máquina, o para la máquina, uno para el lado, nos decimos a donde pateamos, a donde nos tiramos y hacemos ganar. Me voy a ver que mi hermano no sé qué quería. Antes de que vuelva, viene el Leo. Salimos campeones, salimos campeones, salimos campeones. ¿Cómo salimos? Sí, sí, le gané a la máquina. Vamos a ver los festejos. Viste que te mostraba los festejos. Hay cuatro muñecos robotizados. No, no, la pagué. ¿Cómo la pagaste? Sí, sí, la pagué, la pagué. Ya vi los festejos y la pagué. Ah, ok, ok. No podía perder, no puede perder absolutamente a nada. O sea, perdió y no fue capaz de reconocer que perdió. Paró de la máquina y me dijo, salí campeón. Anda a contarme ahora. Nos subíamos a Comemora y venían los soldados y nos sacaban, porque no podíamos estar ahí. De el regimiento, el batallón que rodea todo lo que es el barrio. Primero a veces que nos llevaban así como medio asustados, que nos agarraban, pero después ya era como que sabíamos que nos iban a dejar para allá. Pero no hacíamos nada, no. Fuimos a jugar un torneo al trébol, la provincia de Santa Fe, y el sábado, el día antes de la final, el Leo se dobla el tobillo. Tenía el tobillo en las pelotas. Mi abuela, la abuela de pueblo, viste, estaba sumida bruja. Uy, ¿qué tiene? Dice mi abuela. No, el tobillo. ¿Derecho o izquierdo? El derecho. Y se lo nota en un papelito, tira ahí una macumba. Mañana juega. Seguro le hincharon la pastilla para que se le deshinche el tobillo, seguro. ¿Cuál de las dos no fue? A mí no me pregunten, yo no tengo ni idea, pero al día se sienten el de ojo de la final y ganan un torneo. Un día me acuerdo que le dije que le gustaba un buzo puma que fuimos y una mochila. Le digo, si metes cinco goles hoy, te regalo ese. Ellos hacen mucho reducido. Vete cuatro y en una pega en el palo por toda la línea. Yo estaba atrás del arco y le dije que no iba a entrar. Y discutí, bueno, se llevó el premio lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!